¿A qué se conoce como sangre dorada que poseen los protagonistas de la saga Dead Island? Para empezar, la sangre dorada o sangre de oro sí existe, es el tipo cero negativo. Solo el 1% de la población mundial la tiene. Esta sangre es compatible con todos los grupos sanguíneos, pero solo puedes recibir sangre de otro cero negativo, por eso es tan rara y tan valiosa. Para la franquicia de juegos, este concepto fue aplicado muy ingeniosamente. En Dead Island Riptide descubrimos que los inmunes no son realmente inmunes al virus, sino que tienen el virus hibernando en su sistema, pero puede activarse y mutar cuando entra en contacto con ciertos químicos. Una serie de correos electrónicos sobre el virus muestran que un grupo corporativo conocido como El Consorcio ya sabía que las personas con sangre tipo cero negativo eran inmunes, así que mediante una campaña de donación internacional encontraron a 9 personas con ese tipo de sangre, por lo que organizaron todo para que fueran a la isla de Banoy. Los 4 personajes que controlamos fueron los únicos de los 9 donantes originales que sobrevivieron al brote. Ahora en Dead Island 2 tenemos a 6 nuevos protagonistas inmunes, aparte de los que ya pudimos controlar en las entregas pasadas.